Y aquí llegamos Alusión de Chumbi Vilgas Conquistando corazones Lady Wayton Daisy Cabana Rebequita Chava Solteritas Y los morinosos Saúl Y Nera Vamos por Chocoyo Chumbi Vilca Eso Cajarito y pasajero Haparikuwayi Ya ta chanyaima Haparikuwayi Ya ta chanyaima Chayarachewayi Wahili ya waini Ya waini ya waini Ya waini ya waini Haparikuwayi Angehiño Cargo Yose Taya Y Aguasiangon Hay Kona Tardepe Takiyo Naipa Haparikuwayi Angehiño Cargo Yose Taya Y Aguasiangon Hay Kona Tardepe Y nos vamos por Lusco de la cancha Con los señores alberados Rubén Guamaní Mariela Pundecil E hijo de Camino Guamaní Así Brindemos Una cervecita y otra cervecita Y siempre Con Fabrico Producciones Añejeño Cargoyo Soy Aguasiangón Hay con la tarde en ver Esta es que yo naipa Añejeño Cargoyo Soy Aguasiangón Añejeño Cargoyo Añejeño Cargoyo Añejeño Cargoyo Añejeño Cargoyo Añejeño Cargoyo Record Serapio Carrillo Añejeño Cargoyo Nos vamos por Chumimilcas Calzada Contigo Lady Baito Y como baila Ciprián Cargoyo Añejeño Cargoyo 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 Añejeño Cargoyo Añejeño Cargoyo Añejeño Cargoyo